Está haciendo acá al ladito el casting para combate, porque se viene la nueva generación de combate, ahí está Nara. Sí, generación número 13, ahí está Nara, que yo dije que se fue Nara antes, no, está ahí Nara. No, no nos iba a abandonar. Ah, muy bien. Estás en el estudio número 27 del 9, adelante Nara. Exactamente, estamos acá porque más de 20 chicos, te diría que son como 30 chicos mayores de 18 años, están buscando su sueño, quieren un lugar en combate, el único requisito era traer ropa deportiva, tener muchas ganas, buscar este deseo, este sueño de ingresar. Vamos a comenzar a ver. A ver, mirá, mostrame. Vamos a mostrar un poquitito a los chicos, vamos a preguntarles cómo están. ¿Qué les hacen hacer? ¿De dónde venís? De Bellavista. ¿Qué te hicieron hacer? Y me preguntaron por qué quería estar en combate, qué hacía, le conté que hacía destreza, hice una demostración, hice acrobacia. A ver, ¿qué acrobate? Vamos a hacer algo de acrobacia. Que acrobate un poquito. Vamos a mostrar un poquitito las habilidades de los chicos. ¡Bien! 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 ¡Vamos, José, vos podés! ¡Bien! Estos chicos buscan un lugar en combate. ¡Ay, la break, damos! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Bravo! A ver, una chica, una chica que seguro quiere ser como Mika Biciconte o como Florviña, que salieron del combate y han hecho una carrera brillante, ¿no? Las dos. Exactamente, bueno, nombre. Sí, mi nombre es Matías. ¿Qué habilidad tenés? Practico una disciplina que se llama calistenia. ¿Cómo? Calistenia. ¿Qué es la calistenia? Me suena una enfermedad calistenia, digo. Bueno, la calistenia es una disciplina que se trata de priorizar mucho el control corporal y son ejercicios de tensión, de fuerza. ¿Podemos ver algo? A ver, intentamos mostrar algo. Es un calistérico vendría a ser este chico. A ver, vamos a ver de qué se trata. Calisteria, señores. Es exclusivo. Ahí va, ¿eh? Hasta ahora lo puedo hacer eso yo, ¿eh? Pará, pará, vamos a ver. Está muy presionado. Concentración, concentración. Ah, muy bien. Ufa, qué difícil. Muy bien. Guau. Impresionante. Y camina con las manos, chicos. Mirá. Fuerte el aplauso. Muy bien. Muy bien. A ver, una chica, nada. Una chica, a ver. Ahora alguien de sexo femenino. Bienvenida. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo es tu nombre? Maya. Bueno, contanos qué hacés que te viniste a presentar. ¿Estás contenta? Sí, estoy re contenta. Soy bailarina. Estoy estudiando en el estudio de Flavia. ¿Podés ir también al casting de bailarinas de Showmatch? Ah, bueno, ¿podemos ver cómo baila? Vamos a bailar un ratito a mostrar algún ritmo. A ver, ahí está. Ahí está. Ahí pone música. Qué raro que le pongas reggaeton. ¿Sí? En vivo. Pero que vaya a Showmatch también. No tenete mi vida, vida mía. No importa si estás lejos, siempre te siento pesada. ¡Qué bien! ¡Uh! Muy bien, muy bien, muy bien. Con fuerte el aplauso. Muy bien. Vamos. Ahí tenemos para competirle. Vení, Flor, vení. 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 Y acá también tenemos, ¿eh? Para... Ay, me encanta. ¡Vamos! La baila. Juntos delante, se 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 baila. ¡Mando, Flor! Derecho rey, por favor. ¡Me pido que no te lo empujere, pa' venirlo, pa' venirlo. ¡Eso! ¡Eso! Te cuento, José, que es muy buena energía. Vamos a ver, vamos a ver las chicas. Las chicas bailan. Un aplauso para las chicas. ¡Bien, señor! Las chicas de Federico, no las ángeles de Charly, las ángeles de Federico. Las ángeles de Federico. Escuchame. Te cuento, José, que tienen muy buena energía entre todos, porque vos pensás que una de ellas tiene que pasar, le hacen preguntas, se desenvuelve, todo acá adelante, y el resto les aplaude, les acompañan. Muy buena energía en este grupo nuevo que quiere llegar a combate. Muy bien, muy bien. Escuchame, a ver alguno más. A ver, ese que tiene la remera toda. Un beso a Flor de parte de Nasa, que está ahí en el estudio. ¡Hola, Nasa! ¡Me encuentro, diría Raúl Cortá! ¡Mi bailarín, mi bailarín! ¡Hola, Nasa! ¡Hola, Nasa! Un beso. Un beso, contanos quién sos, dónde venís, dónde la conocés. Estuvimos todo el verano bailando, trabajando juntos en Mar del Atta. En la revista en Mar del Atta. ¿Tú bailarín? Soy bailarín. Bueno, a ver, podemos, pasa adelante, vamos a conocer a Nasa. ¡Vamos, Nasa, eh! A ver cómo baila. ¡Miren! ¡Buenas! ¡En vivo! ¡En vivo desde Combate! ¡Nuevo casi! ¡Exclusivo! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que ver. ¡Oh, qué lujo! ¡Muy bien, Nasa! ¡Muy bien, Nasa! Vamos a seguir conociendo más chicos que quieren llegar a la combate. El chico de la remera camuflada después, Nana. ¿Cómo, cómo? El de la remera camuflada. ¡Alana con esa! ¡Andá con ese! ¡No lo dejé de ganar! Ahora no. Bienvenido. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, yo soy Alan Donoso, me llamo. Hola, Alan. ¿Danos un poquitito de vos? Bueno, yo no sé hacer tantas cosas tan copadas como hacen ellos, pero bueno, canto y hago artes marciales. A ver, ¿qué es lo que escuchemos ahí? Espera, hay que cantar. Y después lo quiero escuchar cantar. Es algo romántico, chicos. A ver, artes marciales. A ver, vamos a ver. Guarda, Nara. A ver, ¿qué hace? A ver, Matías le va a sacar la billetera. ¡Uda! Vamos de nuevo. Vamos de nuevo, otra vez, otra vez. Dale, a ver. Ah, está bien. ¿Lo les buscó? Le dijeron, voy a hacer casting de combate y fue literal el pib. Es una historia de vida muy linda. ¿Cómo es tu nombre? Contanos por qué veniste a buscar un lugar. ¿Qué tenés para contarle? Me ofrezco. Me llamo Fabricio, tengo 18 años. Más que nada empecé por temas de complejidad con el cuerpo. Y como que de chico siempre fue el sueño de estar acá y hoy estoy tratando de cumplirlo. ¿Por qué tenías un problema con tu cuerpo? ¿No te hacías problema? Era gordo, principalmente de chico. Era muy gordo. Y después pasé a ser muy flaco. Así que con el tiempo del gimnasio, entrenando, traté de conseguir un poco más de lo que quería. Fabricio, ¿y llegaste a ser muy flaco por un tratamiento o cuando fuiste creciendo? No, no. Principalmente pegué el estirón. Cuando pegué el estirón, mi cuerpo, el metabolismo, todo cambió. Y nada, el cuerpo se fue adaptando a los cambios y me estilicé. Ahí volvemos con ustedes, chicos. Esperen un segundo. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Atención, estamos precisando el casting de la decimotercera generación de combate.